¿Qué es un convenio de colaboración entre la Cámara y el Pacto Global de Naciones Unidas en México? Porque realmente el sector privado puede lograr cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que están planteados en la Agenda 2030. El sector privado juega un papel fundamental y no es menor el papel que juega el empresariado de Nuevo León para un Nuevo León sostenible. ¡Gracias!